¿Cuál es la educación que uno le da a los hijos? ¿Cuál es la educación que uno le da a los hijos? Mi vocación por servirle al país nació del entorno familiar. Yo recuerdo perfectamente cuando tomé la decisión de sacrificar la dirección del tiempo y a mí me sucedió algo realmente extraordinario. Me fui a hacer un chequeo y el médico se equivocó y me diagnosticó un cáncer. Inmediatamente me recordé la famosa frase de mi abuelo, de que me arrepiento no haber hecho. Y cuando me ofrecieron saltar la vida pública, pues dije, hombre, realmente es lo que yo quiero hacer. ¡Gracias! 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 Había un elemento que también ha sido una constante en mi vida pública de audacia. Para tener éxito hay que pensar lo impensable. Yo les dije a los de inteligencia, piensen lo impensable. Y de ahí nació la Operación Jato. La seguridad debe ser la primera ley de la República. Y es un principio que viene desde los romanos. Sin seguridad las demás leyes no funcionan. Sin seguridad no puede haber progreso social, no puede haber progreso económico. Y eso hay que mantenerlo permanentemente. Una vez esa ley comience a operar, ahí es donde yo digo, tenemos que dar el brinco, dar el salto de la seguridad democrática, y democrática quiere decir para todos, a la prosperidad democrática, prosperidad para todos.